Hola gente, hoy estamos yendo a la Carolina, a unos 80 kilómetros de la capital. Ahora hicimos una parada con un mirador para sacar un par de fotos. Bueno y para ir a la Carolina estamos subiendo las sierras y ahora nos detuvimos de vuelta a un mirador. La verdad que está muy lindo el lugar y cada vez que subimos hace más frío. Paramos nuevamente a descansar, Maru está aprovechando, saca fotos, yo también, síganos en Instagram donde van a ver toda la foto del lugar. Ya falta poco para que lleguemos a Carolina. Sí, la verdad que la ruta es espectacular, un hermoso paisaje, estamos disfrutando, no hace tanto frío como yo me imaginaba que iba a ser, pero bueno, todavía tenemos que seguir subiendo. Sí, todavía. Bueno, ahora vamos a seguir el camino hasta llegar a la Carolina que falta poco. Bueno, después de un rato largo en la ruta llegamos a la Carolina, está hermoso el pueblito. Es muy lindo, muy pintoresco. Sí, todas construcciones de piedra y ahora vamos a ver si comemos algo. Un abenço. Trabajoitheo. Un bebito compasado. Un abenço. Un abenço. Un abenço. bueno terminamos de comer un tremendo asado en el bodegón de oro la verdad que estuvo buenísimo me gustó mucho ahora vamos a recorrer acá las calles de la carolina que está ubicada a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar y está al pie del cerro tomolasta que queda unos 2.000 metros más o menos este es un pueblo minero se utilizaba como viviendas para la gente que venía y sacaba el oro del río y de las minas todavía quedan algunas para visitar de forma turística no realmente las casas que hay acá son antiguas y hechas de piedras si hay algunas de adobe y es un pueblo muy antiguo y las construcciones quedaron eso que vemos ahí esa casita súper chiquita es la municipalidad de la carolina una construcción súper amena que hay un perrito es un pueblo súper tranquilo hoy es domingo no hay nadie caminando pocos nenes jugando pero igual es un pueblo que no llega ni a los mil habitantes por eso no le ponen cajero automático que en la parrilla nos dijeron eso mi madre y todos los hermanos ellos vivían lejos acá de la carolina porque viven en otra parte en el campo y venía en el colegio lo mandaba en el colegio en invierno se quedaban a dormir en distintas casas de los poblados del poblado cabeza de carolina un arroyito acá súper natural en este pueblo es donde nació la finur que es pariente de borges ahora cuando lleguemos al cartel le vamos a mostrar bien bueno y acá hay un arroyo que pasa por la calle por ende vamos a tener que cruzar por este hermoso puente citó atención máximo tres personas a ver fíjense o hay una compuerta y para cerrar estamos cruzando el puente citó con la camarita y allá es para alquilar trajes para ir a buscar oro para visitar la mina de oro acá hay como un museo de mineralogía donde hay muchas piedras que se extrajeron del lugar y muestras varias muestras de esas mismas piedras está muy lindo una caldera que se utilizaba para fundir el oro fíjense miren todo de hierro y acá el río o arroyo que pasa que está bañado por el color de los minerales fíjense en el agua y las piedras como están manchados con ese mineral rojo fíjense este túnel qué chiquito que es hay un montón de eco ese que vimos ahí era un túnel por donde ingresaban los mineros a buscar los minerales sí el piso por donde uno camina está lleno de minerales si hay de todo menos oro que es el mineral más preciado por todos y que eso se puede extraer en el río pero mediante un equipo especial y con un guía claro bueno acá está el cartel de la finur que le comentábamos el camino va subiendo y acá banderas este es un pueblo que vive de el turismo antes vivía del oro ahora vive del turismo y ese es un ajedrez acá todo el camino está muy lindo este que vemos acá es el museo de la poesía en honor a la finur y acá nos estamos dirigiendo hacia el laberinto y este ajedrez o estilo de ajedrez vamos a ver qué es bueno estamos subiendo al laberinto maru saca fotos está empinado no la parte del laberinto es como lo que está más alto va a costar un poquito nada más pero vamos a ver cómo es ese laberinto se ve bastante lindo casi en la cima del laberinto hay varios caminos y este está es un poco difícil fíjense bastante bien el laberinto para subir arriba nos cansamos un poco pero bueno fíjense la cueva que ingresa a la sierra a toda la sierra de ahí donde se extraía el oro y los minerales ahora vamos a ir a verlo el terreno es muy irregular para bajar pero bueno vamos a probar vinimos acá al museo de la poesía pero está cerrado si re mal debe ser porque los domingos no abre o algo por el estilo pero bueno ahora vamos a seguir recorriendo bueno llegamos a la mina y acá está el río hermoso río agua cristalina que nace de las sierras no se puede ingresar porque no tenemos el equipo bueno obviamente a la mina no se puede ingresar sin personal autorizado sin una guía y sin todo el equipamiento necesario así que bueno ya nos volvemos porque termina el camino después para ya es todo cierra vamos a ver qué más podemos hacer y y y y y y y y ya estamos volviendo estuvo lindo la recorrida todo por por acá por el pueblito y después bueno por las sierras para ir a los túneles hermoso lugar no? si creo que es uno de mis favoritos la verdad muy bueno está a 80 kilómetros de la capital pero bueno vale la pena síganos en instagram para poder ver todas las fotos que sacamos de acá sí y sigan a maru porque ella va a estar subiendo todas las historias del lugar y bueno lo va a dejar en las historias destacadas no? sí y todos los perros por favor vamos a cruzar por el agua bueno gente fíjense este es el pueblito hay unas pocas casas pero está muy hermoso todo de piedra a la calle las construcciones también ahora vamos a ir a la iglesia que es esa de ahí espectacular acá va embajada desde donde veníamos de allá vinimos que están las cuevas de oro y bueno con siempre el paisaje de las sierras espectacular esto que vemos acá es la iglesia fíjense que construcción espectacular toda de piedra antigua esta es una casa y esta es la iglesia que es hermosa vamos a ir a ver cómo es por adentro y así de hermoso es todo el pueblito de la carolina con estas construcciones que me dan ganas de sacarle fotos a todas porque fíjense esa puerta que chiquita que es y todo en su vida bueno y esto es serán tres manzanas o cuatro manzanas y eso es todo el pueblo esta es la ciudad de san luis que se encuentra sobre más elevación o sea la más elevada que tiene población la verdad que es un dato interesante hola beba hola chiqui 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 te llevamos bueno y para finalizar el viaje a la carolina vamos a subir a este mirador ¡Gracias!